Zahid, me parece justo que Cidia y Aliza haya casado con Zoraida. Ella es mucho mejor que todas las demás esposas juntas. ¿Tú sabes dónde está Lala, Nazira? Yo a la vez. ¡Nazira! ¡Nazira! Nunca más vengo a alegrar la fiesta de otros. Siempre dándoles gusto a ellos. Y ahora tener que venir al matrimonio de Zoraida. Claro, esta Zoraida se casa. Y Nazira aquí. ¡Nazira! ¡Oh, Pablo! Me encanta verte, Nazira. ¿Quieres dar un paseo? Bien. ¿Yugrán? ¡Nazira! ¡Nazira, ¿qué haces? ¡Nazira! ¡Nazira, ven acá! ¡Nazira! ¡No voy a ser el camello de sus casas nunca más! ¡Nunca más! ¡Que sea muy feliz, Lala, Nazira! ¡El viento te lleve, Nazira! Lala, Nazira y Pablo viven las mil y una noches. ¡Nazira! ¡No lo voy a ser! ¡Nazira, rezale! ¡Nazira! ¡Nazira, rezale! ¡Nazira, rezale!